Desde que empezó este periodo de gobierno estamos empeñados en transformar el Sistema Nacional de Salud porque hemos reconocido, nosotros, muchísima gente, muchísimas organizaciones por muchísimos años, al menos unos 15 o 20 años, ha reconocido que el Sistema de Salud de México tiene un grado muy importante de deterioro por falta de inversión, por falta de una perspectiva social que permita distribuir los recursos de atención de la salud. Y entonces no se ha invertido en el desarrollo de personas, profesionales de la salud, de infraestructura, por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior, por distintas razones. Y definitivamente nuestro empeño es tener un mejor sistema de salud, que tenga una cobertura universal y estas capacidades que estamos aumentando ahorita para responder a la epidemia de COVID sin duda van a ser contribuciones importantes para esa tarea y ese proyecto más amplio.